Democracia nueve veinte AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho cinco minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia eh tenemos previsto un diálogo con el señor ministro de gobierno Francisco Jiménez se había comprometido a atender a la revista de opinión democracia para hablar en la recta final de los diálogos muy importantes el diálogo es el mecanismo más idóneo para encontrar acuerdos de manera civilizada democrática no la violencia la violencia lo que conduce es a más violencia destrucción incluso muerte que el Ecuador ya ha pasado eh en octubre dos mil diecinueve junio dos mil veintidós queremos saludar al señor ministro de gobierno Francisco Jiménez y una primera evaluación de los diálogos y los acuerdos las dificultades en las mesas de diálogo señor ministro muy buen día cómo avanzamos en este proceso luego del cierre de algunas mesas buen día cómo está Miguel buenos días gracias por la invitación al programa efectivamente bueno no ha sido un proceso fácil este no nosotros sabíamos cuando iniciamos los procesos de diálogo que este era un ejercicio inédito en el que iba a estar el país que íbamos a tener resistencias por decirlo así en algunos espacios que no estaba claro si los diálogos iban a tener éxito o no pero creemos que después de todo lo que ha sucedido eh hay bastantes razones para pensar que lo que hemos hecho es lo correcto y que gracias a la iniciativa del gobierno nacional este diálogo franco honesto transparente ha sido posible y hasta el momento pues usted sabe que se han llevado a cabo ya cincuenta y cuatro acuerdos seis acuerdos en la mesa de banca pública y privada diez acuerdos en la mesa de energía y recursos naturales cinco acuerdos en la mesa de control de precios veinte acuerdos en la mesa de fomento productivo y catorce acuerdos en la mesa de derechos colectivos eso contabiliza más o menos un total de setenta y dos días de trabajo más de treinta y dos instituciones gubernamentales que se han dado cita para escuchar y resolver muchos de los requerimientos presentados por las organizaciones sociales y bueno actualmente usted sabe que están instaladas en las mesas de derechos colectivos y de seguridad y justicia y que el jueves veintinueve de septiembre se va a instalar la mesa de salud por lo tanto podría decirse que que la cuestión pese a todas las dificultades va avanzando bien que hemos tenido resultados que todavía falta mucho por hacer ciertamente pero que este ejercicio en el que se ha perseverado y en el que el gobierno nacional ha creído y ha puesto toda su su convicción y su voluntad política va arrojando poco a poco a sus frutos señor ministro siendo importante partimos como premisa primero el diálogo que es el mecanismo más idóneo no la violencia el diálogo para encontrar acuerdos segundo no las imposiciones sino las sesiones porque parte de un diálogo y de los acuerdos es sesiones de parte y parte de la inquietud es cuando uno revisa revisa los contenidos y hemos leído también opiniones de respetables juristas ecuatorianos gente seria que dan cuenta de que en algunos acuerdos y eso se puede ver en los documentos no quedan abiertos caminos brechas que pudiera dar paso mañana a un reclamo con con argumento real o o pretexto para volver a la misma dinámica que muchos se acostumbraron en el país pero por ejemplo a qué se referiría con la apertura de caminos y brechas es decir cuáles serían las preocupaciones por ejemplo mesa de educación no hay una sesión de soberanía de políticas públicas frente a las presiones del sector indígena más allá de sus legítimas aspiraciones bueno el ministerio nunca pierde su rectoría no estamos hablando de una de una cuestión en la que se entrega todo y luego no se va a tener injerencia sobre nada por una parte y pues si es por la si es por la autonomía política y administrativa que me parece que es uno de los de los acuerdos en lo que tiene que ver con las comunidades y por otro lado hay una ley en materia de educación que tiene que cumplirse y que involucra un traspaso progresivo de competencias yo creo que no hay que tenerle miedo a eso porque la institución no es que la institución del ministerio de educación no es que desaparecen y tampoco es que va a perder la posibilidad de revisar o retomar aquellos excesos que puedan producirse en la aplicación y discusión de este tipo de políticas pero también por otro lado tenemos una ley en materia de educación que tiene que irse cumpliendo que involucra un traspaso progresivo de competencias que involucra una asignación progresiva de presupuesto que involucra una serie de prestaciones sobre todo para las comunidades para que ellos puedan fortalecer sus procesos educativos también por lo tanto nosotros hemos tomado en cuenta esos aspectos sabemos que esto significa también un paso hacia adelante en la construcción de la plurinacionalidad entendemos que el país debe avanzar en este proceso y dentro de esa línea nosotros también nos estamos moviendo somos conscientes que que este traslado supone también mayor responsabilidad para las comunidades pero yo creo que nosotros somos un país donde donde siempre ha habido mucha desconfianza de parte y parte estamos buscando romper esos paradigmas estamos buscando la manera de acercar la gestión pública a las diferentes organizaciones sociales y yo creo que con estas decisiones eso se va avanzando todo eso se va afianzando todo en el marco de la ley y por supuesto en lo que permite y autoriza nuestro ordenamiento jurídico a propósito del tema que planteamos el tema de la tarea de educación quizás no hay una sesión exagerada en beneficio porque hay que decirlo más allá de las comunidades que requieren sí así es hay se ha visto desde afuera una imposición de dirigentes que se han mostrado extremistas y violentos hay que decirlo y delegar una tarea de educar a esos sectores no sería complicado y por eso hablaba de una especie de sesión de soberanía en la política rectora en el tema educativo yo creo que hay que separar las dos cosas no una cosa es lo que sucede en la calle y en las marchas y los excesos que allí se producen en los que indiscutiblemente hay gente que que se excedió que actuó con violencia que actuó atentando contra la seguridad y en algunos casos inclusive contra la vida de las personas por sus acciones y ellos tendrán que someterse a lo que establezca la ley a lo que establezca el ordenamiento jurídico por ejemplo en la mesa de seguridad y justicia se han planteado una serie de criterios que aún pues no tienen consenso como criterios de reparaciones como criterios de eliminar algunos procesos jurídicos pero eso ya está en manos de fiscalía por lo tanto lo que sucedió en la calle tiene que solventarse en las instancias pertinentes sobre todo de la administración de justicia y quienes hayan incurrido en acciones violentas tendrán que responder ante la ley nosotros como siempre hemos dicho somos respetuosos de lo que exige el marco jurídico y no vamos a estar incidiendo en escenarios de impunidad respecto de nadie pero la justicia tiene que aplicarse en lo que tiene que ver con la construcción de la paz en el país eso es una cosa la otra cosa es ok qué hacemos con la educación cómo enfocamos el proceso educativo y para eso hay normas para eso hay una política que ha estado siguiendo el gobierno del encuentro hay una ejecución de planes que tiene a cabo el ministerio de educación y que involucra también el trabajo con las comunidades involucra también el trabajo con los dirigentes involucra también el trabajo con una serie de sectores y organizaciones sobre todo en los diferentes espacios rurales que tiene el país que significa un trabajo conjunto entonces creemos que no porque se haya sucedido porque haya pasado lo primero debe paralizarse obstaculizarse lo segundo el país tiene que seguir avanzando tenemos que buscar la manera de levantarnos por encima de las diferencias que tenemos y si bien es cierto lo primero tiene que recibir una sanción proporcional que se encuentre en la ley con la intervención de la administración de justicia y en lo que tiene que ver con los segundos nosotros tenemos una ley que cumplir unas obligaciones que acatar y por supuesto compromisos que tienen que ir siendo ejecutados es con esa visión que se ha enfocado el trabajo en la mesa educativa yo creo que el ministerio de educación ha hecho un gran trabajo que los acuerdos son acuerdos equilibrados obviamente que hay un progresivo traspaso de responsabilidad y de competencias pero eso no se va a hacer sin el monitoreo del estado sin el ojo del ministerio de educación y sin corregir aquello que en algún momento pues resulte inadecuado para la construcción de ese país que queremos señor ministro jiménez usted decía una cosa fue la violencia en las calles y otra las mesas se podría decir que el señor isa en las calles es uno y el señor isa en las mesas es otro esa es una gran reflexión la verdad no tengo una respuesta definitiva yo he visto varias facetas en el señor isa varias facetas una faceta en las calles otra faceta en las mesas otra faceta en los medios de prensa es difícil le digo responder a esa pregunta tal vez los seres humanos tenemos diferentes personalidades dependiendo en qué contexto nos encontramos para nosotros sacar conclusiones en ese sentido puede resultar un poquito entojadizo pero al final del día todos los que hacemos política de cerca o de lejos siempre nos intentan definir con letreros o con membretes pero como yo siempre he dicho a una persona no la definen lo que dicen los otros de ti la definen sus propias acciones entonces nosotros procuramos que independientemente de cómo se comporten nuestros actores políticos sean contraparte o no de lo que pensamos o de lo que hacemos nosotros actuar siempre con el mismo racero es decir con serenidad pero con firmeza con convicción pero con justicia y sobre todo siempre con la ley en la mano y sabiendo que este gobierno está aquí es para construir un país de paz a través de las reglas del juego democrático no con políticas ni caudillistas ni autoritarias ni intentando aplastar a nadie sino buscando satisfacer las demandas sociales y sobre todo con la base de la democracia del estado de derecho y de la constitución. Claro le preguntaba eso señor ministro porque el país ha visto las actitudes en las manifestaciones y las actitudes en el diálogo como empecé diciendo el diálogo es el mejor mecanismo para encontrar soluciones democráticas civilizadas sin embargo cuando hay posiciones políticas una escucha lo que se dice en las mesas y luego lo que se dice en el micrófono y se le dice al público pero le decía también señor ministro quizás no ha habido le pregunto exageradas concesiones sesiones a la dirigencia indígena y voy a citar en otro campo la suspensión de tareas nuevas en los sectores petrolero y minero eso no va a complicar el desarrollo y la la intención del del de un gobierno de tener más recursos precisamente para hacer obras sociales no y le digo por qué y yo creo que en esto es fundamental la metodología nosotros desde el comienzo definimos cómo íbamos a llevar los diálogos justamente para que no hayan estos excesos para que lo que decidamos pueda ser efectivamente viable y efectivamente aplicado y por eso es que en la reunión que tuvimos de gabinete para la planificación de los diálogos establecimos que estos debían ser de primer nivel directamente con los ministros involucrados para que nadie pueda hablar fuera de su materia y nadie pueda acordar cosas que no conozca con el consiguiente riesgo de que esto pueda representar alguna contingencia para el estado por eso es que usted y como yo señalaba hace un rato habrá visto que en estas reuniones han intervenido más de 32 instituciones gubernamentales y al menos 15 ministros en diferentes carteras de estado y todas las cosas que se han resuelto están en perfecto conocimiento de ellos y de las materias y de las carteras que cada uno maneja en el caso de la moratoria petrolera se trata de si no me equivoco de 15 de 15 lugares geográficos perfectamente delimitados donde no existe contingencia de que eso pueda perjudicar de alguna manera al estado ecuatoriano en cuanto a su proceso de protección y explotación petrolera de hecho lo que se está pidiendo es una mora petrolera total y nosotros después de analizar el pedido a través del ministerio de energía y minas determinamos que en algunos casos si procedía y era posible y se podía hacer sin ningún problema para el estado y en otros casos si era realmente un problema como también cuando se solicitó la eliminación de los dos decretos el uno en materia minera y en el otro materia petrolera vimos en el un caso si era posible porque había unos ciclos ahí que se habían cumplido y en el otro caso no podíamos permitir la derogatoria pero si una reformatoria que tampoco perjudicaba al estado y que si podía generar una serie de concesiones para las organizaciones que están en los sectores donde se explota petróleo entonces en cada caso ha habido un análisis sesudo un análisis muy preciso y un análisis de lo que podemos y de lo que no podemos hacer por eso es que algunas veces las organizaciones se quejan de que no han llegado a acuerdos pero no es porque es capricho de nosotros ni porque no queremos ni porque no nos da la gana sino es porque no podemos la diferencia entre y se los hemos aplicado entre las organizaciones sociales y el estado es que el estado se rige por un marco de referencia a un ordenamiento jurídico tiene límites tiene cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer porque como usted sabe en derecho público exclusivamente se puede hacer lo que específicamente se manda a diferencia de lo que sucede en derecho privado donde se puede hacer todo lo que no está expresamente prohibido y nosotros siempre tomamos en cuenta esa referencia pero también entendemos que estamos frente a una deuda histórica frente a derechos represados durante mucho tiempo que han supuesto escenarios de violencia sistemáticos en el país y que tenemos que combatir y que tenemos que romper nosotros nos envolvemos en esas entre esas dos líneas entre la desconfianza y y ese proceso de pseudo desarrollo hecho a las espaldas de las organizaciones y las obligaciones que tenemos como gobierno y entre esas dos grandes líneas vamos encontrando nuestro camino y el país también. Señor ministro yo quisiera insistir en el tema educativo que usted también ha sido claro respecto de una presunta sesión de soberanía de administración de la política de de la educación me remito en uno de los puntos la primera petición de siete que el gobierno ha acogido sin cambiar una coma que dice entre comillas garantizar el ejercicio de la autonomía completa orgánica y política del sistema de educación intercultural bilingüe y etno educación no se está haciendo sesión de eso para que ellos impongan una política sobre la base de la política rectora del ministerio de educación no no eso no es así eso no es así primero que si no me equivoco son catorce acuerdos que se llevaron a cabo en el capítulo de educación en la mesa de derechos colectivos y no fue y primero no es que se hizo sin cambiar una coma porque se propusieron ahí un montón de cosas y de esas pues se han adoptado unas y no se han adoptado otras por lo tanto no es real eso de que hemos aceptado todo lo que nos han puesto en la mesa eso no es así es una opinión que no tiene la suficiente información sobre lo que sucedió en la mesa segundo en lo que tiene que ver con la autonomía política y administrativa eso es algo que ya está en la ley y que está siendo implementado progresivamente respecto de las comunidades como parte de la construcción de un proceso educativo mucho más incluyente y asertivo particularmente en los sectores rurales y urbanos marginales por lo tanto es algo que perfectamente se engarza en las políticas educativas que ya constan en la ley y que este gobierno está implementando y tercero en lo que tiene que ver con la con la transferencia de presupuesto está establecido el monto presupuestario que que ha sido incrementado por el gobierno del presidente lazo no nos olvidemos que en el primer año la inversión social total del gobierno fue de aproxima ha sido aproximadamente de 13 mil millones de dólares 11 mil perdón dos mil millones más que lo que ha resultado de promedio en los últimos 15 años por lo tanto nuestra inversión social es fuerte no nos olvidemos que recibimos un estado que ni siquiera podía pagar sueldos con apenas 100 millones en caja con un déficit de 7 mil millones hoy por hoy es el déficit se ha reducido en aproximadamente 5 mil millones y gozamos de una liquidez bastante razonable que oscila los 2 mil 500 millones y que le permite al estado tomar decisiones a asignar presupuesto entonces perfectamente desde esos tres puntos de vista la cosa está avanzando dentro de lo previsto dentro del organizado y nosotros no es que hemos entrado como un libro abierto en la mesa pero si hemos entrado a resolver problemas que desde hace mucho tiempo existen en el país pero no van a imponer las políticas en materia intercultural porque tengo en mis manos de la la firma del acuerdo y en la demanda dos por ejemplo el incremento del presupuesto de sistemas de educación intercultural bilingüe y en la educación dice el gobierno con respecto a esta demanda señala que al efectivizarse la autonomía de la secretaría de estado al efectivizarse la autonomía hay plena autonomía para la secretaría de educación intercultural bilingüe y en la educación la misma deberá presentar planes programas proyectos es decir por eso le preguntaba señor ministro aquí no se va a dejar que el sector indígena por respetable que sea va a ser el que imponga la política desde esa visión no porque no nos olvidemos que el ministerio nunca pierde su rectoría todos los textos que son emitidos sea con el con 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 la pluma del ministerio o con la pluma de las organizaciones y de las comunidades tiene que pasar también un proceso de observancia una cosa es tener autonomía y otra cosa muy distinta es tener patente de corso para decir lo que sea si en algún momento en algún sector en alguna organización pues se quiere yo qué sé tratar de construir un estado dentro del estado o decir que ahora la democracia occidental debe ser destruida cualquier cuestión disparatada por el estilo no nos vamos a quedar de brazos cruzados como ni como estado ni como ministerio de educación ni como gobierno tenemos que intervenir por lo tanto una cosa es la libertad para poder proceder y otra cosa muy distinta es para poder hacer lo que quiera y eso no va a pasar el estado sigue siendo el estado todos vivimos dentro del ecuador existe un ministerio de educación que es el único autorizado para la rectoría en materia educativa y ese esa prerrogativa no se va a abandonar en ningún momento a ninguna persona ni a ninguna organización si me permite señor ministro francisco jiménez el a propósito del otro tema de los tantos que han estado en análisis en las mesas este miércoles el señor leonidas hizo isa dijo lo siguiente debe haber una reparación integral a las víctimas a las víctimas que perdieron la vida las víctimas que en este caso quedaron mutilados una parte de sus órganos en este caso los huesos o quedaron perdigones en el pulmón o quedaron perdigones en los huesos hay estos casos y así también reparación los casos de criminalización bueno la pregunta es y qué dicen los diecisiete millones de ecuatorianos la gran mayoría que se vio afectada por la destrucción muerte violencia ellos no necesitan reparación sólo los que estuvieron en las manifestaciones señor ministro justo eso es lo que iba a comentar y qué pasa con la con la señora que perdió su kiosco y qué pasa con los policías que fueron agredidos qué pasa con el militar que perdió la vida y qué pasa con quienes en las calles no pudieron llegar a sus casas y qué pasa con quienes sufrieron daños en sus bienes o en sus o por ejemplo en las dos embajadas en las cuales se penetró y se causó destrozos yo creo que ese es un terreno absolutamente delicado en un paro todos perdemos unos pierden más y otros pierden menos pero todo el país pierde este estos dieciocho días dejaron más de mil millones de dólares como pérdidas en solamente en el sector productivo y y eso sin contar las pérdidas humanas que fueron que fueron muy graves y que el gobierno buscó evitar a toda costa actuando con absoluta proporcionalidad prudencia y mesura dentro de los dieciocho días entonces creo que evidenciar un solo ángulo de la cuestión puede resultar muy injusto para quienes también tuvieron tal vez no no pérdidas humanas que es lo más importante que tiene el ser humano porque al final del día la vida es lo más importante que tiene el ser humano el derecho a la vida pero si pérdidas materiales importantes y en algunos casos agresiones que fueron que fueron muy fuertes entonces yo creo que ese es un terreno que que tiene que ser analizado con mucha serenidad porque tiene muchos matices y nosotros yo quiero que le quede claro a la ciudadanía y a quienes nos están escuchando nosotros no vamos a ser injustos en la administración de indulgencias o de reconocimiento de quienes requieren indemnización o cualquier tipo de compensación no vamos a ser injustos vamos a pensar en todos en los dieciocho millones de ecuatorianos y lo que sea que se decida que hasta ahora no hay acuerdo tendrá que contemplar estos criterios porque ha sido planteado ese requerimiento no hay acuerdo en ese sentido porque nos parece que sólo observa un ángulo de la cuestión ciertamente importante pero sólo un ángulo y si es que existe pues una un criterio integral sobre lo que sucedió en los dieciocho días podríamos pensarlo pero hasta ahora eso no ha pasado y por lo tanto no hay acuerdo en ese aspecto. El tema focalización de combustibles que ha sido complejo y difícil vemos experiencias recientes y en países vecinos como Colombia un presidente de izquierda que va hacia los precios reales en los combustibles aquí emblemáticamente hemos escuchado no ahora no ayer desde el siglo pasado no al tema de del de sincerar los precios sino el congelamiento a de los combustibles a sabiendas de que eso afecta al ingreso de recursos que pudiera servir para el propio sector social. ¿Cómo se va a resolver esta focalización de combustibles? Cuando hay una posición perdóneme terca desde el sector indígena. cualquier política que se resuelva de focalización no podrá significar una un mayor egreso para el país. Nosotros ya por este concepto de focalización de subsidios nos toca destinar tres mil trescientos millones de dólares en el presupuesto general del estado. Por lo tanto si es que se quiere establecer algún criterio de focalización este no va a generar mayores subsidios sino ahorros en términos de quienes lo merecen y de quienes no lo merecen porque estamos hablando de que hay sectores productivos que no necesitan esa focalización pues sus esquemas de producción pueden solucionar esta circunstancia perfectamente. En el caso por ejemplo de los sectores comunitarios o sectores urbanos o sectores más desprotegidos de la sociedad que sí merecen la focalización por supuesto que pueden ser los destinatarios pero hay un criterio que ya es establecido por parte del estado y es que hoy por hoy el nivel de subsidio que existe en el país es importante y que cualquier esquema de focalización que se adopte tiene que ser no puede representar mayor egreso para el estado sino que tendrá que ser una fórmula combinada que nos permita no gastar más dinero sino ahorrarlo. Disculpe Miguel pero en este momento ya tengo que retirarme porque tengo que entrar a la actividad que estaba planificada. Sí, sí, sólo para concluir la última pregunta. Los textos de los acuerdos han estado bien cerrados con como para decir que mañana se escuden en esos textos y decir no se cerró porque daría la impresión como decía cuatro pelagatos Jorge José Hernández el señor Isa ha agarrado todo lo que había sobre la mesa. Bueno, yo creo que como siempre digo, no, las afirmaciones así tan tan generales me parece que pueden dar cuenta solamente de realidades parciales. Es curioso, pero la generalidad nunca da cuenta de la realidad. Yo creo que aquí ha habido un esfuerzo genuino por parte del estado de resolver los problemas que tiene el país. Creo que las organizaciones sociales han visto nuestra seriedad y nuestro comportamiento correcto en este sentido. Nosotros tendemos a cumplir nuestro trabajo y vamos a llegar en lo que al estado respeta hasta el día último de este proceso con seriedad, con convicción, con transparencia, acordando lo que podemos acordar y pues rechazando lo que nos sea imposible acordar. Y lo que tiene que estar que estar claro para la ciudadanía es que nosotros de ninguna manera vamos a a resolver cosas que no podamos cumplir y tampoco los diálogos tampoco van a parar. Próximamente estaremos haciendo anuncios a este respecto, pero la ciudadanía ha entrado en un proceso y el gobierno ha entrado en un proceso que no debe detenerse porque representa una nueva forma de relacionamiento entre el estado y la gente. Sí, muchas gracias señor ministro, porque el resto del país está esperando respetable la posición de los indígenas, pero aquí hay un país que no son solo ellos, respetables, pero no son solo ellos, hay una mayoría de ecuatorianos. Y no lo vamos a defraudar. Muchas gracias, ha sido el ministro de gobierno Francisco Jiménez, le comprometemos para ver si le saco un poquito más de tiempo y hablamos tantos temas pendientes en lo político. Ministro, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Bueno, confiamos en esta búsqueda de la verdad, que como bien le preguntábamos al señor ministro, estos textos de los acuerdos estén bien cerrados. Hemos leído, le hemos leído al señor ministro, que hay acuerdos que pudiera dejar abierta, abierto, para que se agarren aquellos violentos que tienen una posición violenta, se ha reflejado en el libro El Estallido, allí está claramente expresada la posición del presidente de la Conalle. Por tanto, estos acuerdos, si no está bien cerrados, nada garantiza a futuro que haya paz y desarrollo al Ecuador. Si ha habido más sesiones o no, como insistimos en el tema de la educación, cuando se entrega la autonomía del manejo de la política intercultural bilingüe, bueno, el tiempo lo dirá de estos acuerdos. Lo importante por sobre esto es que se llegue a estos acuerdos necesarios en el Ecuador, bien logrados, bien cerrados, que no queden puertas abiertas que permita volver a esta violencia que no quiere la gran mayoría de ecuatorianos. Ocho con treinta y dos minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos, tenemos previsto un diálogo con el penalista doctor Julio César Cueva a propósito de la acumulación de penas que ha permitido salir al señor Alex Bravo, este señor que tenía cuentas en el exterior, que se paseaba, que hacía fiestas en Esmeraldas, que manejó la refinería de Esmeraldas y que en su momento, año dos mil dieciséis, el vicepresidente de la república de entonces, hoy preso en la cárcel, decía a Carlos Pareja y a Noceli, hoy preso con más de treinta años en penas acumuladas, y el señor Alex Bravo, que ya goza de libertad condicionada, en Santo Domingo de los Sáchiras, les dijo, lo logramos, lo conseguimos, y el país sabe que vino después. Miguel Riva de Negra, en la revista de opinión democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Eres de los que les apasiona tanto algo, ¿qué podrías pasar horas haciéndolo?